Hola, me llamo Nicolás Espósito, tengo 24 años, nací y vivo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estoy interesado en el programa del show, así que espero que aún haya lugar para mí, para un papel. Yo hacía teatro, en la escuela, en un instituto de Chacarita que se llamaba Fundación Caminos. Se decían unas palabras en idiomas que acá nunca se aprenden, como alameo, turco, japonés, swahili. Y también he estudiado historias que acá nunca se cuentan, como Hachiko, los druidas, mitología celda como ellos. Los druidas en mitología celda. Y he estado, bueno, no del todo lo he estudiado, sé que hay unas cosas sobre el druidismo. Que es una religión muy vieja, que es justamente de los druidas. La religión sigue existiendo, la mayoría de los druidas son como los que he estudiado, otros son medio distintos. Pero es una religión que casi ya no existe, el druidismo. Estoy estudiando también las amazonas, que eso casi se enseña. Y bueno, espero que haya sido interesado en eso. Yo he investigado por internet y también he enterado algunos casos reales sobre la miniserie de mujeres asesinas. Casos que en realidad casi nadie sabe, yo ya sé algunos. Los estudio además. Me encanta el cine. Desde que era niño quería ser actor. Espero que haya algún papel para que yo pueda actuar, sea lo que sea. Y bueno, espero que haya todo esto sobre aprender cosas que tal vez no sabe nadie, nadie, o casi nadie haya sido algo importante para ustedes. Gracias.